Ahora, pues se me ocurrió algo, ahorita estoy viendo un directo y nada más quiero que vayan y se suscriban al canal, el que está haciendo el directo y le pongan en el chat en vivo que vienen de parte de Carmen, porque no sé, me da mucha curiosidad que no va a reaccionar. Bueno, por favor, hagamos el favor, sí. Gracias, adiós.